Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, soy consultor de PLM de Avergán Segura Tecnologías y en esta presentación voy a mostrar las ventajas del uso de la simulación dentro del entorno de CATIA y su capacidad dentro de las diferentes configuraciones que podemos tener. El objetivo es demostrar cómo el uso de la simulación dentro de CATIA V5 es accesible para diseñadores, tanto como para calculistas también, para optimizar su diseño en fases tempranas de los proyectos y así mejorar la eficiencia de diseño del producto y reducir tiempos y costes. Con esto podemos descubrir cómo gracias a análisis de simulación dentro del entorno de CATIA podemos mejorar el rendimiento a la hora de diseñar el producto y la calidad de estos mismos, detectando los problemas que podemos encontrar en fases muy tempranas del diseño, tratando de ser una herramienta integral que se integra dentro de nuestra herramienta de diseño que es fácil de usar y que permite a los diseñadores, bueno, ingenieros, de lograr una mayor excelencia en el diseño. Como he comentado antes, CATIA Análisis ofrece la capacidad de simulación dentro de su propio entorno de V5, permitiendo a los ingenieros realizar análisis directamente en sus modelos de CATIA, los modelos que están realizando en ese momento. Al no haber transferencia de geometría de un software a otro, se evitan los problemas de integridad de los datos al no haber conversiones entre diferentes softwares y se pueden hacer todas las integraciones de diseño necesarias y de una manera muy rápida, muy ágil. La capacidad que ofrece CATIA Análisis hace que esta herramienta sea especialmente útil para estos ingenieros que buscan a la hora de esas fases de diseño tempranas llegar a un diseño más eficaz, más útil, que llegue a las siguientes fases más afinada. La agenda que vamos a seguir hoy va a ser esta que es en pantalla. Vamos a hacer una primera introducción a CATIA, al CATIA Análisis y luego voy a explicar un poco las diferentes configuraciones que vamos a encontrar dentro de CATIA para configurar el CATIA Análisis. La exposición de hoy durará aproximadamente entre media hora y 45 minutos y después de ver estas diapositivas veremos algún ejemplo práctico de cómo funciona CATIA Análisis dentro de CATIA. Antes de entrar en lo que nos ocupa hoy, voy a hacer una pequeña presentación de quiénes somos como AVEGAN. Entre ellas realizamos labores de consultoría de PLM, diseño, fabricación digital, mecanizado y sourcing. Así como distribución de software orientado al sector industrial, principalmente el software de Azure Systems, pues como CATIA, del Mianovia o 3D Experience. En consecuencia también realizamos labores de implantación, soporte y formación de todas las herramientas que distribuimos y abarcamos diferentes áreas como puede ser la automoción, la aeronáutica, el ferrocarril, etc. Haciendo un poquito de historia, pues AVEGAN en el 2002 se incorpora el grupo francés Segula Technologies, una de las principales sociedades de ingeniería en Europa. Está presente en 26 países, con más de 100 oficinas repartidas por todo el mundo y cuenta actualmente con la experiencia de más de 10 de técnicos. Segula, especializado en ingeniería, sitúa la innovación en el centro de su estrategia y lleva a cabo proyectos de aceleración en escala, desde estudios hasta industria de gestión y producción. Y bueno, pues aquí podéis ver un poquito la presencia global que tiene Segula y diferentes áreas, dependiendo también de sus clientes, no esté localizado, es porque no se especializa en las oficinas, pues en estas áreas según estos clientes. Bien, como introducción a Katia, bueno, los que no sepáis conozcáis Katia, los que ya sepáis, bueno, ya sabréis lo que estoy mostrando. Katia V5 es un programa de diseño integral desarrollado por la SolSystems. Es una evolución del anterior Katia V4, que fue el líder de diseño en su guía, sobre todo en los actores aeroespacial, automóvil y pillaje en Europa. El objetivo en su concepción fue crear una solución integral, abarcarse diseño, mecanizado, cálculo y gestión del ciclo de vida del producto en un solo entorno. Bueno, unos ejemplos de lo que puede llegar a diseñar Katia desde pieza unitaria, conjuntos y, bueno, pues toda esa gestión de esos diseños, de esos proyectos, desde el concepto hasta la fabricación. Sobre Katia análisis, bueno, podemos empezar por, bueno, que es el análisis de elementos finitos. Bueno, pues como podéis ver en el texto, es la metodología de simulación, que serán de estas dos, para calcular cómo se comporta un componente a pieza de carga. Y, bueno, se utiliza sobre todo cuando, en el caso de estudiar, pues es complicado o, bueno, o sale mejor calcularlo con este método que hacerlo de otros métodos más manuales. El proceso, pues, bueno, es discretizar el modelo, la geometría, y, bueno, pues se, mediante unas matrices de cálculo, pues se calculan los elementos unitarios y, mediante diferentes técnicas, que son procesos de desplazamiento, de formación y, teniendo en cuenta los materiales, pues calculamos las deformaciones y las tensiones internas de ese modelo. Sobre Katia, a nivel de cálculo, bueno, pues, el análisis de Katia, pues, proporciona a los, tanto diseñadores como calculistas, una interfaz visora intuitiva, sobre todo si ya conocen el entorno de Katia. Los iconos, los menús, se ha intentado reducir el número de herramientas a aplicar y se ha intentado, pues, también hacerla más intuitiva, que sea más fácil, más entendible, pues, sobre todo para los diseñadores que no estén especializados en el cálculo. ¿Qué podemos, una de las características principales de Katia, a nivel de cálculo? Pues, que las situaciones de diseño son muy ajenas. Al trabajar en un entorno y Katia analisis han integrado dentro del entorno de Katia, las especificaciones de la análisis son una extensión de las especificaciones de diseño de pieza, o sea, la geometría, propiedades y demás, ya las tenemos en Katia. Y Katia analisis aprovecha esas características, esas propiedades, para realizar sus cálculos. Al tener esa integración, todos los cambios que hagamos en la geometría, a nivel de diseño, se van a quedar reflejados también en el cálculo, con lo cual, hay muchos pasos que no tenemos que realizar de nuevo. Katia analisis localiza esos cambios, los actualiza dentro de sus casos de cálculo y vuelve a lanzar el cálculo. También es un trabajo colaborativo, podemos destacar. Al trabajar dentro del mismo entorno, ya sea el diseñador el que, digamos, diseñe la pieza y la calcule, o el técnico, el ingeniero, diseñe y haya un calculista que se dedique a la fase de cálculo, aún así, también se demuestra la eficiencia de Katia análisis, porque los dos van a trabajar dentro del mismo entorno. El técnico de cálculo va a abrir esa pieza dentro del entorno de Katia y va a poder realizar los cálculos necesarios y va a tener siempre la pieza actualizada. Va a abrir la misma pieza que su compañero ha estado diseñando en ese mismo momento. Y si ha habido algún cambio, el calculista va a volver a abrir la pieza. Y si ha habido algún cambio, él va a ver esos cambios y los va a poder actualizar de manera muy ágil. Y además, bueno, si aprovechamos la tecnología de conocimiento de Knowledge y de Katia, podemos crear plantillas de diseño, o sea, los trabajos repetitivos que podemos hacer a nuestros diseños, tanto de diseño como de cálculo, no tenemos que volver a generar todos los casos de cero. Podemos crear reglas y plantillas de tal manera que nos facilite mucho ese cálculo. No tengamos que repetir todo el proceso de generación de los casos para piezas que son muy similares. Esto que he comentado, pues viene a explicar también en esta diapositiva, lo que comentaba en Knowledge. Entonces, al ser geometría activa de Katia y al poder reutilizar esa información, pues siempre tenemos la pieza actualizada, siempre tenemos la geometría de nuestro modelo de cálculo, lo que hemos actualizado, y vamos a ver todos los cambios reflejados en la pieza en nuestro cálculo. No nos vamos a preocupar de que si la pieza está al último nivel, si ha habido algún cambio que no nos hemos enterado, y siempre vamos a tener la geometría buena. Bien, también Katia está pensado esta metodología, esta forma de trabajar, pues está orientada a la industria, esa eficiencia, esa efectividad que nos existe en la industria actual. Esa sencillez y esa agilidad que muestra Katia Análisis al generar los casos, bueno, pues lo que hace que, aparte de cumplir con las expectativas de cálculo, pues reduce en mucho los tiempos de desarrollo de la pieza. El motor de cálculo, bueno, pues es un motor de cálculo robusto, que podemos nosotros configurar si buscamos más agilidad o más precisión, podemos medir nosotros qué nivel, dependiendo de la fase de diseño que estamos trabajando, pues podemos hacer cálculos más ligeros que nos hagan más tiempo para ir viendo cómo va la pieza evolucionando, y en fases más posteriores podemos ir afinando dentro del mismo entorno el cálculo, que es más preciso, con más detalles, y así no perder ese tiempo de diseño al principio. Pero sí que vamos comprobando poco a poco, pues bueno, en diferentes fases, pues que nuestra pieza vaya cumpliendo sus especificaciones. Bien, como he comentado antes, al principio iba a explicar las diferentes configuraciones que tiene KT Análisis, dependiendo de nuestras necesidades, de un nivel más básico a niveles más avanzados, o que requieran otros tipos de cálculos más avanzados. La primera parte es la que podemos ver que es KT AV5, el diseño de análisis fundamental, que podríamos hacer cálculos de pieza, tanto de pieza como de conjunto. En un siguiente nivel tenemos herramientas, que es el diseño de análisis de advanced, que tenemos herramientas de mallado, tanto para elementos 2D como 3D, herramientas de mallado avanzado, donde podemos personalizar y afinar ese mallado, a mayor detalle, cambiar tipo de elementos, tamaño de elementos, y además tenemos la opción de realizar análisis dinámicos. Y en un tercer estado estarían los cálculos de análisis no lineal, para materiales no lineales, que sufren grandes deformaciones, plásticos, etc. En este caso, el motor de cálculo pasaría a ser Abacus. Entonces, bueno, ya estamos usando otro tipo de motor de cálculo diferente. Y como opción tenemos el módulo de cálculo de transmisión de temperatura. Bien, los que conocéis Katia, Katia V5, Katia Análisis V5, de antes, existían una serie de paquetes donde se organizaban estas herramientas de una manera, y ahora a partir de hace un tiempo, se han paquetizado en 6 grupos, dependiendo, pues como hemos visto antes, de nuestras necesidades de un nivel más básico a más avanzado, o simplemente que requieran, o que requeramos otro tipo de solución de cálculo. Y en detalle, pues bueno, voy a explicar, pues hemos visto aquí, pues en detalle, pues el gerente de estructura de análisis, el de conjuntos, el asentio de estructura de análisis, y el de conjuntos también, y un poquito, pues que sería el módulo de fmdfmsl mallado avanzado. Bien, el generativo de estructura de análisis o GPS nos permite diseñar piezas unitarias, nos permite mallar, crear condiciones de contorno y calcular esas piezas, tanto deformaciones como tensiones. Y bueno, también tenemos herramientas para análisis de modal y de vibración, propias de la pieza. Y los elementos que podemos modelizar serían sólidos, superficies o alámbricas, o de una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. En este, con todos los módulos, los materiales, las características de los materiales, las definimos, no las definimos en el módulo de cálculo, sino que las definimos en CATIA, con la librería propia de CATIA de materiales o la librería que nosotros generemos. El generativo de estructura de análisis o GPS, está bien pensada, sobre todo para diseñadores que no son expertos en cálculo. Tienen una herramienta ágil que les permita calcular o ver la capacidad de su diseño, sin tener que tener una formación específica de cálculo. Una interfaz sencilla y muy intuitiva, que requiere una cura de aprendizaje muy corta. Y bueno, para esas fases iniciales del diseño, pues es muy ágil. Y no sale dentro del entorno de CATIA. El generativo de estructura de análisis, pues también, como comentante, nos calcula las frecuencias naturales y las formas de... los modos de formas asociadas que permiten a los diseñadores comprender las prácticas de vibración de los diseños, etc. También esta herramienta nos permite generar automáticamente los informes del cálculo que hemos hecho en formato web, en formato HTML. Que bien, la podemos configurar a nuestra manera, de nuestra manera, de tal manera que nos acorta mucho el tiempo a la hora de generar un informe de cálculo, o también podemos aprovechar todos esos datos para trabajar sobre nuestras plantillas, que es lo que nosotros solemos hacer. No configuramos igual el informe de cálculo automático de CATIA, pero sí que todos los datos que nos aporta nosotros los transmitimos, los copiamos a nuestras plantillas o a las plantillas de nuestro cliente, con lo cual nos ahorra muchísimo trabajo de recopilación de todo este tipo de datos. Luego veremos algún ejemplo. El Dynastic Assembly Instructor Analysis lo que nos hace es nos da la capacidad de mallar varios modelos en un montaje de CATIA, configurar todas sus uniones y aplicar las cargas, las funciones de contorno, etc. también, como tanto a nivel de pieza. Las herramientas donde definimos todas las uniones, conexiones y demás y relaciones entre diferentes piezas del conjunto es muy intuitiva. También tenemos la posibilidad de simular geometría que no está, que no tenemos mallada, que no tenemos la necesidad de mallar, podemos ser zonas de apoyo o de unión entre diferentes zonas de nuestro conjunto, que no tenemos o no queremos mallar esta zona, podemos simularla con mallas virtuales. Luego vemos un ejemplo. Y el otro módulo es el de respuesta dinámica, FDI, que nos permite de manera general el análisis transitorio, que determina la respuesta a la estructura o a la carga cuando varía con el tiempo o el análisis armónico que permite calcular la respuesta a la estructura o la carga que varía con la frecuencia. Tenemos una serie de herramientas específicas para estos análisis como gráficas X y Y y demás. Y los módulos de malla avanzado, como os comento antes, que nos permite tanto el módulo de gas y GPS mallar geometrías más complejas. Y también tiene herramientas de generación de malla sin tener que depender de la geometría. Nosotros ya podemos dibujar la malla directamente. Bien. Y ahora vamos a ver un poquito las configuraciones de cálculo no lineal que ya, como comento antes, entraría en escena el motor de cálculo de Abacus o, en este caso, ya de Simulia. Bien, pues esta herramienta amplía la capacidad del cálculo de nuestros modelos para grandes desplazamientos y formación permanente en materiales no lineales. Bueno, tanto, bueno, pues como hiperglásticos como como el ejemplo, una goma y también tiene herramientas de detección de contacto. Entonces, cuando ocurren grandes deformaciones, tanto las piezas que entran en contacto consigo mismas o con otras piezas que tengamos malladas, pues bueno, pues existe esa capacidad de detección para limitar esa deformación y demás. Y bueno, también con estos módulos podemos usar otras herramientas de mallado avanzado y automático basado en reloj. eso ya sería pues otro módulo que nos permite digamos también acelerar el proceso de mallado sin entrar nosotros en el detalle dependiendo de los cambios de geometría o como nosotros lo programemos pues el mallado se podría digamos automatizar. Y como añadido a los cálculos no lineales tenemos la opción de aplicar cargas térmicas a nuestros modelos y por supuesto bueno, también viene pues con un análisis con una de las herramientas de análisis que podemos representar en gráficos de cómo cambian los cambios de temperatura y demás tanto a nivel de pieza como de elemento nodos y demás. Ahora vamos a ver un ejemplo de un mallado de elemento de suerte esta pieza de chapa de superficies podéis ver el árbol que dentro del archivo de Katia tenemos la geometría y nos aparece el árbol con las características de cálculo donde podemos ver el mallado propiedades materiales y bueno en todos los casos en las ramas del árbol del caso estático donde se nos van a representar pues cargas restricciones y demás. Ahora lo que estoy haciendo es mallar esta esta pieza ya veis que es bastante rápido detecta automáticamente también zonas de mallado donde delimita esas áreas de mallado que luego nosotros podemos modificar o personalizar a nuestro gusto dependiendo de las características de la pieza. Katia nos permite ver la calidad del mallado dependiendo de su forma para que nosotros podamos manualmente modificar su tamaño o modificar la geometría de manera manual y así conseguir antes del ancho de cálculo un mallado óptimo. También podemos definir zonas de paso de los nodos en este caso queremos que los nodos pasen por unas zonas determinadas que queramos pues bueno podemos obligar pues a que los nodos pasen por ahí incluso podríamos decirle el número de nodos por cada zona que marquemos ya también aquí podemos determinar de manera gráfica muy al detalle pues ese ese mallado por ejemplo en esta zona del radio tenemos que pasen por ahí nuestros nodos y ahí veríamos cómo se va adaptando el mallado a nuestras necesidades también podemos delimitar zonas cerradas que Katia entiende que son cerradas las llama dominios y donde ahí podemos aplicar pues bueno si esta hora está cerrada pues cambiar por ejemplo el tamaño del elemento entonces bueno cambiaría en esa en esa área cerrada podríamos aplicar características como tamaño de elemento o tipo de elemento geometría de tipo de geometría de elemento independiente del resto de la pieza mallada por ejemplo ahí bueno veis en el desplegable tenemos varios tipos de mallado ahí es la zona que podemos cambiar bueno igual cambiado poco pero veis que en consecuencia todos los elementos que van alrededor se van adaptando a ese tamaño digamos que que una modificación también en las áreas de alrededor de ese cambio en esta zona igual lo vais a ver mejor veis como los nodos se adaptan al radio del limitado ahí voy a cambiar el tamaño y bueno veis el cambio y como el resto del mallado también se va adaptando ¿no? y va haciendo esa transición a la al mallado que no es en la situación más grave de esa zona bien les voy a enseñar otro ejemplo a nivel de pieza pues ese sería el ejemplo del mallado para piezas de superficie en este caso tenemos un sólido donde bueno tiene un mallado previo bastante vasto ya veis que la zona de la ranura pues no queda bien entonces bueno pues igual que dicen en el de superficies pero bueno con todo tipo de herramientas pues voy a reducir solo en esa zona pues el tamaño de elemento para que se adapte mejor a la geometría más o menos vamos a ver el tamaño que necesitamos de elemento va a ser suficiente y selecciono directamente sobre la geometría en nuestras superficies y ahí pues ahí también porque igual necesito más detalle en esa zona de contacto ya he determinado dos zonas más de de mallado de cambio de mallado de mallado local y bueno ya veis el resultado entonces de tal manera que optimizo el mallado de pieza donde requiere más detalle pues ese mallado es pequeño y el resto pues bueno puedo dejarlo con otro tamaño bien le aplico propiedades de sólido para que la tenálisis entienda que es un sólido y voy a aplicar un mallado bueno mallado virtual en lugar de restringir los movimientos por la zona exterior de la pieza pues bueno voy a definir una zona de contacto y virtual que no tengo que mallar la camisa por donde va la pieza pues la podría mallar o es un elemento está en contacto pero no está pegado se puede separar entonces bueno de esa manera les doy las características lo mismo con por donde va el eje simulo un elemento que sería eje sin infinitamente rígido y tiene esa característica de que está en contacto pero no está pegado se puede separar bueno pues ya le doy una carga la capte de arriba y también voy a dar para mi análisis porque me interesa puedo aplicar diferentes tipos de sensores como podéis ver en este caso pues un dos sensores de reacción a esos dos empotramientos donde va el eje bueno que no son empotramientos lo realmente empotrado es el elemento virtual el eje ahí tendríamos desplazamiento giro y demás y voy a calcular la pieza ya podéis ver he puesto un poco los iconos para que veáis son bastante intuitivos según paséis con el ratón por encima podéis ver que es cada herramienta para que sirve es bastante descriptivo el nombre y bueno veis que es sencillo de aplicar una vez que se aprende los diferentes comandos es muy fácil calcular una pieza también tenemos la posibilidad de ver nos puede calcular el tiempo que necesita para el cálculo en este caso no lo he puesto no creo que tarde mucho pero nos avisa si queremos posponer el cálculo en otro momento igual que no que podamos bien ya estaría el cálculo realizado ahora vamos a ver la visualización de las tensiones con la media deformada la amplitud de la deformación multiplicamos la deformación para ver como la pieza se desplaza y se modifica y se modifica y por donde se deforma veis que ahí como se deforma hacia adentro la pieza hay un contacto igual que la parte del pasador y bueno pues en los sensores de reacción he puesto los valores ahí tenéis los valores que luego podemos apuntar o transmitir o analizar y también se nos verá reflejado esos sensores que nosotros queremos en nuestro informe de cálculo bien ahora estamos viendo los desplazamientos también tenemos nuestra nuestra leyenda que luego podemos realizar capturas o también que eso ahora se represente en nuestro informe y bueno la accesión también podemos ver en la manera gráfica de representarla ya podemos ver si cada nodo está trabajando a compresión a tracción y la y sus direcciones y sus rectores y eso también es otra manera de visualizar esas expresiones y luego la precisión también tenemos análisis de precisión de del cálculo de nuestra pieza lo que he tenido el mallado y las características podemos también visualizar donde esa pieza es más o menos precisa y bueno ahora lo que acabo de hacer es el informe que como veis que no ha tardado nada aparece mucha información que luego nosotros podemos utilizar la que nos interese y si tenemos capturas o otro tipo de datos que hemos puesto dentro del árbol que hemos generado pues nos aparecerá en ese informe bien pues visto el análisis de pieza vamos a ver ahora un análisis de conjunto este conjunto que ya tengo mallado simplemente y calculado simplemente pues bueno ver pues las las características de y las herramientas de unión de definición de unión de la pieza en el árbol podéis ver que aparecen en todas las uniones y contactos y hay diferentes tipos como pueden ser contacto atornillado y demás en esta pieza está muy bien como ejemplo porque podemos ver por ejemplo la simulación de unión atornillada con la representación de los tornillos usando pues características de contacto cara con cara y también dándole unas propiedades de atornillado a esa representación gráfica que tenemos que es dándole un par de apriete y demás y en este caso en esta zona estamos viendo que también podemos representar ese atornillado con una serie también de características de apriete sin tener que mallar el tornillo igual nos interesa también nos reduce el tiempo de cálculo mallado y demás podemos colocar un sensor en esa propiedad de atornillado y luego con esos datos del sensor de esa reacción podemos calcular el tornillo a tracción y a cortadura vamos a ver ahí tenemos la carga vamos a ver el resultado y y bien como estamos viendo el conjunto tenemos aparte de ver a nivel de pieza como de conjunto de diferentes métodos de visualización también podemos analizar de manera local cada una de las piezas podemos añadir o quitar piezas de nuestro análisis de tal manera que podamos ver y analizar de manera más local esas piezas que nos interese nos interese nos interese También podemos cortar nuestro mallado en un plano para analizar el interior de la pieza. Vamos a cambiar el... El factor de deformación para amplificar esa deformación, etc. Digamos que el cálculo de conjuntos amplía. Tenemos unas herramientas de cálculo de pieza, pero ampliado para los contactos. Voy a modificar esta pieza, una de las piezas. Lo he modificado. Voy al archivo de cálculo. Y sin tener que volver a recalcular nada, ni a redimensionar nada, ni a remallar nada. Ya me actualiza y tengo el resultado. Con lo cual no tendría que crear el caso otra vez de cero. Bien. Hemos visto, un poco por encima, esas características. ¿Hasta dónde podemos llegar? 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 Estoy ampliando esa capacidad. Tanto a nivel de mallado, propiedades de elementos, el solver y el posprocesado. GPS-GAS, tanto a nivel de pieza como de conjunto. Tenemos el mallado, una serie de herramientas de mallado que pueden ser suficientes. Los elementos pueden ser de 1, 2, 3 dimensiones. Tenemos el propio solver del TINI de Katia 5 y tenemos análisis de frecuencia de moda. Si ampliamos a STG de iPhone y SMD, ya tenemos herramientas de mallar avanzado. Tenemos la posibilidad de mallar el elemento de STG y darles diferentes propiedades de espesor y también definir materiales compuestos. Nos amplia también el número de casos, también tenemos armónicos temperatura y procesamiento paralelo. En posprocesado tenemos la posibilidad de aplicar sensores y los resultados, tenemos más opciones de analisis de resultados. Y entrando ya dentro del simulio, herramientas de mallado más avanzadas, materiales no lineales, plásticos y plásticos, compuestos y además capacidad de importación de molde de compuesto de Katia. El solver sería ABACUS, elementos con grandes formaciones y desplazamientos, transición de temperatura, análisis dinámicos, frecuencia y moda. Y luego, bueno, pues tenemos resultados de análisis específicos de materiales milineales, información plástica y gráficas. Es decir, los resultados tanto de formaciones como de temperatura. Bueno, pues eso ha sido la presentación de hoy. Gracias a todos por conectaros y cualquier pregunta que tengáis podéis escribir un correo electrónico a la edición que tenéis en pantalla. Y nosotros encantados de contactaros. Muchas gracias.